6 con 5 minutos de este viernes 13 de diciembre, hacemos la prueba de ADN, lo comentábamos al inicio, hoy se conoció el informe de Naciones Unidas por la crisis social en Chile, y en la misma línea de lo que había dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de lo que había dicho Human Rights Watch en su informe, de lo que había dicho Amnistía y la Corte Interamericana, el texto es concluyente. Se registra un elevado número de violaciones graves a los derechos fundamentales. Desde el gobierno pidieron a la ONU validar sus fuentes. De este reporte y de sus repercusiones nos cuenta Manuel Palomino. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Cristóbal? Un cuarto informe, esperado informe, este, el de Naciones Unidas, la oficina de alto comisionado, fue quien estuvo con una visión en nuestro país, y elaboró entonces este documento de 30 páginas por un equipo de esta oficina, que se dedicó las tres primeras semanas de noviembre a investigar la situación en siete regiones de nuestro país. El equipo se reunió y recibió cooperación, por ejemplo, de distintos tipos de autoridades locales, también el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la Defensoría de la Niñez. Se reunió también con más de 300 miembros de la sociedad civil, 235 entrevistas a víctimas, 60 entrevistas oficiales de carabineros, incluidos algunos heridos durante las protestas. Se otorgó también, dicen, desde Naciones Unidas, libre acceso a hospitales, centros de salud, y también se le permitió entrevistar a personas heridas durante las manifestaciones. Incluso se tuvo acceso a comisarías, a cárceles, son datos relevantes que es importante también mencionar. Durante su misión, el equipo documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de carabineros y militares. Señala además que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado querellas relacionadas con este tipo de hechos. Además, se detalló, por ejemplo, que el Ministerio Público ha indicado que existen investigaciones en curso relacionadas con 26 muertes ocurridas en el contexto de estas protestas. Es por eso que la oficina finalmente logró al menos verificar la información sobre 11 de esas 26 muertes, y de esas 11, el informe afirma que cuatro casos constituyeron privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado. El informe también necesita la cifra del Ministerio de Justicia de casi 4.913 personas heridas hasta el 10 de diciembre. Luego de conocido este informe, tal como ustedes comentaban, mencionaban, hubo ciertos reparos del gobierno. La primera en hablar fue la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recavarren, que explicaba, o más bien hizo una enumeración de los pasos que ha seguido el gobierno y el contexto que ellos tienen, un poco justificando, ¿verdad?, cuando se decidió, por ejemplo, decretar Estado de excepción. Pero luego habló el canciller, el canciller Teodoro Rivera, que de alguna forma también le dio, digamos, otra mirada a lo que ya había dicho Lorena Recavarren, que si bien valoraba el informe, entregaba ciertos reparos. También, por supuesto, hay reacciones desde la oposición. Y vamos a partir por ahí, por lo que habló el senador Jaime Quintana, presidente del Senado, quien hace un vínculo entre este informe y también la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, durante este periodo, desde el 18 de octubre. Vamos a escuchar entonces al presidente del Senado, quien reacciona a este informe elaborado por Naciones Unidas. Creo que este informe y los distintos informes en materia de derechos humanos, que muestran que las violaciones han sido reiteradas y que las medidas adoptadas por el gobierno han sido inoportunas e ineficaces, lo que muestra es que efectivamente la decisión que tomó el Senado hace tan solo 48 horas es la decisión responsable y correspondiente. Ya, bueno. A ver, esto tiene, parece que dos aristas de las que podemos partir, obviamente hay muchas más. La primera es que yo creo que había una expectación particular en este caso porque, bueno, porque Michelle Bachelet y Sebastián Piñera tienen una historia. Y por lo tanto muchos estaban expectantes para ver, de la misma manera que querían que Michelle Bachelet se pronunciara sobre Venezuela, y finalmente lo hizo y de manera bastante dura, también se estaba esperando ver qué hacía con su propio país, con la situación que estaba viendo su propio país, una situación en la cual, si bien ella no es la responsable, por supuesto, de las violaciones de los derechos humanos, se ha dicho mucho de que tiene que ver toda la clase política en los últimos 30 años, los que contribuyeron, por así decir, a calentar esta olla que finalmente explotó. Pero además está el tema de que es la antecesora de Sebastián Piñera, que ganó diciendo que iba a revertir sus reformas estructurales, la que tiene hoy día que venir a ponerle nota a la gestión en materia represiva del gobierno, de su némesis, en este Piñera Bachelet, Bachelet Piñera, que llevamos los últimos 16 años. Eso por un lado, y eso genera, por supuesto, una expectación especial. Y lo segundo es que me parece que en este caso reacciona el gobierno de manera diferente a cómo había reaccionado en el caso de Human Rights Watch, que fue más receptivo. Aquí hay como mayor escepticismo. Incluso el canciller Rivera dice esto de un informe más, un informe menos, como que hay una intención... Sí, ya vamos a revisar las declaraciones del canciller que fueron bien polémicas por lo demás, porque además no se cuadra mucho con la línea del gobierno, que el gobierno que ya se estaba preparando, ya lo decíamos, porque muchas de las cosas que, tal como adelantamos ayer, decíamos, bueno, muchas de estas cosas ya se están haciendo, en fin, en relación a las recomendaciones, pero en virtud de lo que tú señalas, Cristóbal, de que no es cualquier persona quien está a cargo de la institución que elabora este informe, lo comentábamos en la mañana, incluso Mauricio Hoffman acá decía este es un informe bastante aséptico en sus consideraciones, o sea, muy, muy descriptivo, muy conceptual y no tan juicioso. O sea, entraba efectivamente en todos los casos muy bien documentado, muy profesional, en tanto en la recopilación de antecedentes como en la exposición de los hechos, como que se cuidó mucho de no generar nada extra en relación a los hechos descritos. Y en eso señala que hay una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, ya cosa que sabemos, pero creciendo. Y ahí es donde se pone un poco el acento, digamos, en relación a lo que se llama una especie como de tirón de orejas a la administración, puesto que continúan, dice el informe, reproduciéndose pese a la existencia del etapa inicial de protestas de información relacionada con el impacto causado por armas menos letales. Eso se sigue produciendo y es lo que destaca el informe. Otra cosa que también es interesante, porque no lo recogen los otros informes, pero sí lo hemos comentado acá desde el principio, que tiene que ver con esta disonancia que hay en relación a cómo actúa la policía con los manifestantes que están dentro del marco legal, podríamos decirlo, los manifestantes pacíficos, versus los otros. Y él dice que este informe recoge ese tratamiento muy... Dice que había mucha energía o muchos excesos contra la población que está manifestándose pacíficamente, Dice que Carabineros no ha sabido distinguir entre el manifestante pacífico y el violentista. Exactamente. Y ha reprimido más al manifestante pacífico que al violentista. Y mírate, y acá hay algo que es bien, eso no es menor. O sea, en el fondo, cuando en la población, la ciudadanía, la autoridad, la política, tampoco hay una distinción tan clara respecto de esos dos mundos, esa cohabitación o coexistencia que nosotros la detectamos desde el primer minuto, y a veces intencionalmente se trata de hablar de lo mismo cuando son cosas que no son lo mismo, es que, bueno, ¿qué queda para Carabineros que está en la calle? Sí. No sé si esto corresponde a una mirada muy fina o todo lo contrario. O sea, son las dos posibilidades. En el fondo, que sí exista, que sí exista, evidentemente, una diferenciación y que, sin embargo, Carabineros no la aplique, o todo lo contrario, definitivamente no hay ninguna luz, ninguna instrucción, no hay nada, y es como echámosle para adelante. Yo tengo la idea, y lo hemos hablado, Manu, ya te doy la palabra también, que hay un tema de cómo se enfrenta la fuerza colectiva por parte de Carabineros. Estaban estas imágenes, no sé si lo vieron, de un ataque de una turba, un Carabinero que pudieron haberlo matado incluso, porque es una desproporción en la fuerza que a veces a mí me ha dado la impresión de que Carabineros, frente a turba, frente a los saqueos, frente a los más violentos, se sienten desventaja. Y sí se siente con la capacidad de imponerse de manera no lógica ni propia con esos manifestantes que son pacíficos o que no son tan violentos como los otros, porque yo tampoco diría que hay solo dos gradualidades, ahí también a lo mejor intermedio. El que termina tirando una piedra sin necesidad de ser un violentista. Indistintamente de la interpretación, que puede que sea muy acertada, digamos la tuya o la mía o la de cualquier persona, indistintamente de la interpretación que haya, los hechos que describen el informe son uno, y que efectivamente hay un tratamiento indistinto en relación a los civiles que están participando en manifestaciones dentro de sus derechos, y es ahí donde se ha producido la gran cantidad o la mayor parte de los excesos contra ese tipo de población. Entonces eso es lo preocupante. Por eso las palabras del canciller que vamos a revisar más adelante, Manuel, dan que hablar, es para comentarla. Totalmente, porque tiene que ver con las recomendaciones, esto se da en el contexto del almuerzo que tuvo hoy el presidente Sebastián Piñera con todos sus ministros y ministras, que llegaron a eso ya de las 2 de la tarde acá al Palacio de Gobierno, y bueno, una de las recomendaciones respecto a lo que ustedes estaban mencionando es que se pide el cese inmediato, por ejemplo, del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios, también por ejemplo el uso de gases lacrimógenos, pero hay una recomendación que al canciller le llamó la atención, que es la recomendación número 19 de 21, y es cuando habla del proceso constituyente que está viviendo Chile, y este documento habla, por ejemplo, de incorporar la paridad de género en el órgano constituyente, también los pueblos originarios. Le responde a esto el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, y también se refirió al respecto Mario Odebordes, presidente de Renovación Nacional, Nacional marcando nuevamente distancia con el gobierno. Si hay algunas recomendaciones que sean prudentes y adecuadas, absolutamente tomarlas, a las que no son prudentes ni adecuadas, o consideramos que exceden el ámbito de la comisión, sencillamente tenemos que dejarlas de lado, pero de una vez por todas no podemos estar preocupados de informes más, informes menos, ya llevamos cuatro informes, y por tanto lo que al país le interesa es volver a la normalidad con respecto a los derechos fundamentales. Ninguno de los informes de organismos internacionales plantean que hayan habido violaciones graves o sistemáticas. Los derechos humanos abarcan mucho, le dan para mucho legítimamente, y por lo tanto el que haya paridad de género, que las mujeres tengan ganas lo mismo que los hombres, es un tema de derechos humanos, fíjese, no tengo problema, y es la opinión de la alta comisionada y de su equipo, uno podrá compartirla o no, que es distinto, pero que se haya pronunciado me parece que es absolutamente legítimo. Diferencia, entonces, entre lo que decía el canciller y también lo que marcaba el presidente de Renovación Nacional respecto a este ítem, el número 19, y haberse también, haberse pronunciado respecto al proceso constituyente. Hay más reacciones que van de alguna forma por fuera de los partidos políticos, y ese enfoque, habló también al respecto Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema, con todo relató que ellos colaboraron con testimonio, con información, sobre todo lo que tiene que ver con la gran cantidad de detenidos, por ejemplo, o que en algunos casos, en comisarías, por ejemplo, no había acceso para los abogados, o lo que también menciona el informe respecto a la gran cantidad de personas que estaban en los controles de detención, donde también había ahí un mensaje hacia la labor del Ministerio Público. Dice, en todo caso, Haroldo Brito, hay que valorar este informe. Habló también Patricia Muñoz, defensora de la niñez, que si bien dice, se están tomando medidas que son de manera estructural, también hay que hacer o tomar acciones inmediatas. Escuchamos al presidente de la Corte Suprema y también a la defensora de la niñez. Son informes que tenemos que tomar con toda seriedad. Han explicado su metodología, hay una trayectoria en estas preocupaciones. Lo que nos tiene que hacer pensar que disponemos de un informe digno de ser tomado en cuenta. Lo que esperamos entonces es que valorando aquellas medidas que tienen que ver con los cambios profundos que deben producirse en la estructura de la Policía Uniformada, también se adopten medidas urgentes que detengan de manera absoluta cualquier comportamiento que proveniente de agentes del Estado provoque nuevas violaciones a los derechos humanos de personas que habitan en nuestro país. En esa línea y para terminar, precisamente hoy se juntaron nuevamente este comité, esta comisión que está en la reformulación de Carabinero donde precisamente participa Patricia Muñoz. Ya llevan dos sesiones, van a seguir, tienen 50 días para presentar sus recomendaciones finalmente para la reformulación de la institución policial. Parte de las reacciones que dejó este esperado informe de Naciones Unidas. Bien, Manu, pareciera haber entonces, independiente de las reacciones del gobierno, un cierto consenso aquí respecto de que Carabineros pudiendo haber actuado de otra forma, no lo hizo y esa es una herida que nos va a costar mucho, mucho rastañar. Y me imagino que todos los pasos que se den de ahora en adelante para tratar de reformar a Carabineros no van a ser suficientes justamente para rastañar esa herida. Creo que lo que está pasando hoy en Chile respecto de una nueva generación que no conoció las violaciones de los derechos humanos en dictadura y que en cierta manera esta es, por supuesto, guardando las proporciones y entendiendo que es algo mucho, mucho más acotado, este es un trauma nacional que nos vamos a llevar y vamos a cargar por mucho tiempo. Ojalá que vengan después también mejores personas que nos ayuden, mejores personas me refiero en todo el espectro político a tratar de sanar esas heridas y entrar a una nueva fase porque no podemos tener las fuerzas policiales permanentemente también deslegitimadas, a nadie le conviene eso, pero los imperativos de justicia en este minuto son, parece, los más importantes de verdad y de justicia. Claro, por eso hay que tener mucho cuidado y hay que mirar con mucho ojo también la referencia o la manera en que las autoridades se refieren a estos informes, o sea, no me deja llamar la atención las palabras, incluso uno podría decir bastante gruesas, del canciller, del jefe de la diplomacia chilena, porque él dice, de una vez por todas no podemos estar preocupados de informes más o informes menos, llevamos cuatro informes, por lo tanto, al país le interesa volver a la normalidad con respecto a los derechos fundamentales, o sea, tampoco hay una lógica articulada en su misma frase, pero esto de no podemos estar preocupados de informes más o informes menos, palabras emitidas luego de conocido tal vez el informe más serio o el organismo más serio en relación a esta materia, que sea cuidado también de no emitir juicios, sino de describir los hechos y fundamentarlos, y precisamente lo que recoge es que pese a las medidas que ha adoptado el gobierno, quien está a cargo de la seguridad del orden público, esto no ha sido suficiente para detener que se sigan produciendo violaciones a los derechos humanos, entonces, la respuesta del canciller, no sé si ayuda a eso que tú pides, Cristóbal. No, mucho. Bueno, vamos, gracias Manu. Buenas tardes, también.